Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Más TV, Canal 3, la red de Más TV, Producciones AS. Estamos hoy con Camilo Olaya, un veedor facatativeño, un joven que se preocupa por Facatativá y que tiene ese ánimo de servir. Camilo, buenas noches, bienvenido a los micrófonos de Más TV. Yo ánimo, buenas noches a usted y a todos los televidentes. Bueno, Camilo, cuéntanos un poco de tu historia. Sabemos que fuiste parte de la Policía Nacional, hoy estás afuera, como decimos, en la civil, trabajando por Facatativá. ¿Cómo va ese trabajo? Claro que sí, Giovanni. Camilo Olaya perteneció a la institución seis años, donde trabajó en la parte de investigación criminal y en la parte de inteligencia a nivel nacional. Hoy en día estamos realizando un trabajo desde la Aveduría Nacional, principalmente aquí en Facatativá, donde hemos encontrado una serie de irregularidades, unas anomalías que se ven desde el interior de la institución. Bueno, Camilo, cuéntanos un poco acerca de esas anomalías. Tenemos entendido desde hace varios días que las cámaras de seguridad no funcionan. ¿Qué más has encontrado? Claro que sí, Giovanni. En visitas realizadas que hemos hecho a la estación de policía, pues hemos encontrado que no existe un centro de monitoreo, que no existe una herramienta tecnológica para los policías, como lo son las cámaras de seguridad, para controlar y contrarrestar el delito en el municipio. No hay una sola cámara y los equipos de monitoreo y los televisores se encuentran totalmente archivados. Adicional a ello, pudimos constatar que hay una patrulla, que tanto es necesaria en el municipio, está completamente detenida y arrumada en el parqueadero de la estación, porque no se le ha podido realizar un cambio de aceite, porque no se le ha podido realizar unos cambios de empaque, que es algo muy mínimo y que uno diría, pues es imposible que la administración no tenga para generar este mantenimiento. Igualmente, hay alrededor de 11 motocicletas que están por cambio de quic de arrastre y que hasta el momento no se les ha solucionado. Los policías van al taller donde tienen el contrato y la respuesta por parte del taller es que la administración municipal no ha realizado el contrato, el contrato está vencido y que no les pueden realizar el mantenimiento debido a estos vehículos que son necesarios en el municipio. Bueno Camilo, hablábamos acerca de las cámaras de seguridad, un tema que tocamos al inicio de nuestra charla, Entonces, ¿qué ha pasado con estas cámaras de seguridad que la administración dio a algunos barrios? ¿Qué ha pasado con los dineros que se han podido dar para el manejo de estas situaciones? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esa investigación Camilo? Eso es lo que estamos denunciando y queremos que nos cuenten a todos qué ha pasado con el dinero que se ha invertido en estas cámaras. La propia directora de participación ciudadana en su momento afirmó que con convenios realizados con el departamento se aportaron 200 millones de pesos y el propio municipio aportó 140 millones para temas de cámaras de seguridad. Inclusive la misma administración en redes sociales ha manifestado que ha hecho entrega de estas cámaras, de las cuales usted mismo dice, y desde el año pasado vienen diciendo que van a duplicar el número de cámaras, que se han incrementado a 40, que han recuperado el centro de monitoreo, y va uno a verificar y es completamente falso. Seguramente estarán instalando estas cámaras en los postes, pero el centro de monitoreo de la policía como tal no existe y eso es lo que la policía, perdón, lo que la ciudadanía no comprende porque ven la cámara allí y pues dice, vamos, Policía Nacional, ¿qué ha pasado? Pero la policía no tiene acceso a esas supuestas cámaras que han instalado y entregado en los barrios. Bueno, Camilo, ¿de dónde nace esa inquietud realmente tuya por investigar estos casos? Y obviamente saber que las denuncias que estás haciendo son denuncias realmente graves, interesantes obviamente para la comunidad, pero ¿de dónde viene, de dónde nace ese sentir, Camilo? Bueno, primero porque soy un facatativeño, porque amo mi municipio y porque quiero contribuir en algo en él, ¿sí? Y me preocupa mucho el tema de la inseguridad que día a día viene creciendo, ¿sí? Y eso es lo que me hace que estos temas se investiguen, que salgan a la luz pública y que todos sepamos qué es lo que está sucediendo. Adicional a ello, me preocupa también el bienestar de los policías, que en la visita que se realizó en las instalaciones no cuentan con vidrios, las ventanas no cuentan con vidrios, son bolsas de basura ahí pegadas y esto es algo que la administración municipal también debería subsanar, así como el tema de muebles que no son los adecuados, ¿verdad? Y al interior de la instalación de la Policía Nacional hay un problema con el tema de las aguas negras, ¿sí? Cuando hay mucho informado, el tema rebosa, fue lo que pudimos constatar el día sábado. Bueno, Camilo, vemos con bastante asombro el tema, digámoslo de esa forma, de la exerción de mucho patrullero, de mucho personal de la policía y por eso ha menguado el tema de pie de fuerza en nuestro municipio. Y en otros municipios de la geografía colombiana, ¿qué has podido investigar e indagar al respecto? Así es, Giovanni, hemos podido investigar que, bueno, en Facatativa se contaba con aproximadamente 63 policías profesionales, 63, y al día de hoy tienen 48 policías profesionales, de los cuales varios están en la parte administrativa, otros están en vacaciones, y esto hace que a la hora del patrullaje, pues, los policías no sean los necesarios. La policía prevé que, de acuerdo a la ley que promueve 15-20, los que estén pensionados después de 15 a 20 años puedan renunciar a la policía y se prevé que para el próximo año renuncien unos 38 mil policiales. Lo que la policía no ha prevedido es que hayan renunciado desde ya, desde estos momentos está renunciando a la base de la Policía Nacional, que son los patrulleros, y esto ha hecho que tengan que cubrirse huecos, por decirlo así, en todo el departamento y a nivel nacional. Por eso es que el parte ha disminuido y hemos podido constatar que difícilmente vamos a recuperar estos policiales que ya se han perdido. Bueno, el caso del pasado sábado es muy disiente, es el hecho de que teníamos solamente cinco patrulleros en la noche, cuando tres estaban judicializando y dos estaban patrullando. ¿Qué dice la Policía Nacional al respecto, Camilo? Sí, total. Estas denuncias se han hecho llegar también al alto mando institucional en aras de hacerles saber que el municipio no cuenta con los policías necesarios. Como usted lo dice, el día sábado de cinco policías que estaban en la calle, pues tres se encontraron judicializando y dos quedaron activos para toda la problemática que se presentara en Facatativá. A raíz de eso dicen que están tocando las escuelas de formación para poder apoyar este hueco de personal que hay, este vacío que se está presentando allí. Pero que difícilmente lo van a poder subsanar del todo porque la necesidad en el departamento y a nivel nacional es bastante grande. Bueno, esos hallazgos que has hecho dentro de tu eduría, Camilo, ¿los has elevado ya obviamente a nivel departamental, comando departamental? ¿Cómo ha sido el proceso? Claro que sí. Estas denuncias que estamos haciendo hoy aquí y que ya hemos realizado, se las hicimos a ver al comando departamento a través del señor Colonel Mora, que es el encargado de la planificación del departamento en cuanto a personal, en cuanto a infraestructura y todo lo pertinente a la Policía Nacional en organización del departamento. Ya se le hizo saber esta denuncia. Bueno, ¿qué dicen ellos, Camilo? No, lo que dicen ellos es que realmente el tema logístico, el tema interno de las instalaciones le compete a la administración municipal. El tema de las cámaras es un tema que se debe manejar con los recursos del Fonsec y que no les compete como tal a ellos, que la Policía Nacional se encarga más del tema del personal. Y el compromiso que se adquirió hoy con él es que va a trabajar arduamente en aras de sumar a algunos policiales al municipio, pero que está complejo el tema. Bueno, ¿has tenido contacto con la administración municipal, secretario de gobierno? ¿Ha pasado algo al respecto también? El pasado sábado, antes de realizar la visita a la Policía Nacional, tuve la oportunidad de encontrarme con el doctor Javier Beltrán, secretario de gobierno, al cual le manifesté que como estábamos en temas de Policía Nacional y la respuesta que él me dio en ese entonces fue que todo se encontraba bien, que el único problema que había era que el personal se lo estaban llevando, que había poco personal y que le ayudara con ese tema. Esa fue la respuesta que él me dio. Bueno, respecto a esa visita que realizaste el pasado sábado, tenemos evidencias fotográficas, Sí, totalmente. Sí, claro, y ya se las voy a hacer llegar. Tenemos evidencia física del vehículo detenido que está allá en el parqueadero de las motocicletas, asimismo de los vidrios que se encuentran, pues que no hay vidrios en los alojamientos de los policiales y demás. Bueno, Camilo, paso a seguir. No, vamos a seguir denunciando, vamos a estar muy pendientes, vamos a hacerle un seguimiento a esto. Vamos a esperar si la administración municipal nos da una respuesta de dónde está el dinero de las cámaras de seguridad, que es una herramienta importante de cómo va el proyecto de la Sala CIETS, que es el Centro de Información Estratégico para Contrarrestar el Delito aquí en el municipio. Y vamos a oficiar a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, para que se investigue, porque queremos saber qué está pasando con estos recursos, ya que desconocemos qué se ha hecho con este dinero. Camilo, ¿de cuántas cámaras estamos hablando? ¿De cuántas cámaras en facturativa inservibles? No hay absolutamente, todas están dañadas, ninguna está sirviendo. Ustedes pueden ir y constatarlo, igual yo tengo aquí la evidencia, los equipos de monitoreo están completamente archivados y los equipos de monitoreo, que son los televisores, están apagados porque ninguna cámara en el municipio está sirviendo o no está conectada al centro de la policía, que sería lo más lógico que estuviera. Bueno Camilo, el mensaje para la comunidad facatativeña, para que velemos por lo nuestro, para que cuidemos lo nuestro, para que estemos ahí encima de esas situaciones, que nos competen a todos y que obviamente es del consorte de todo el municipio. Así es, y eso es lo que se busca con esta denuncia, pues hacerle saber a la ciudadanía que el incremento del personal, de la Policía Nacional o el incremento de motocicletas o de vehículos, no es lo que va a solucionar la seguridad, eso es necesario para contrarrestar estos delitos como las cámaras de seguridad, pero es indispensable que nosotros como ciudadanos facatativeños generemos unas redes de apoyo para la institución, una red de cooperantes a través de los propios taxistas, del medio de transporte, de los comerciantes, de cada uno de nosotros es necesario que trabajemos para que la seguridad la podamos recuperar, esto es un trabajo en equipo, esto no depende solo de la Policía Nacional ni solo de la Administración Municipal, eso es un trabajo de policía, de administración y de ciudadanía en común que somos todos nosotros, entonces esa es la invitación, Iván. Bueno Camilo, muchas gracias por estar aquí y pues esperamos tener noticias positivas de este avance de la abeduría que está realizando. Claro que sí, muchas gracias a usted, Iván, y al canal por abrir este espacio y estaremos contándoles tan pronto se solucione este tema. Gracias.